Con el fin de sumarse a la celebración del Día del Niño, en el Consejo Municipal de Pérez Celedón le dieron espacio a los pequeños para que dentro de la sesión ordinaria de este martes 10 de septiembre, hicieran uso de la palabra y tomaran los papeles de los regidores en sus diferentes curules. Estos niños y jóvenes son familiares de los diferentes representantes del Consejo Municipal. Los pequeños compartieron y hasta presentaron una moción. Buenas noches señores regidores, síndicos, señor Alcarte, medios de comunicación y públicos que nos acompañan. Al ser las 6 y 12, damos inicio a la sección extraordinaria 01-2024 del 10 de septiembre, en celebración del Día del Niño y la Niña. Procedo a hacer la lectura del orden del día. Punto 1. Apertura y comprobación del coro. Punto 2. Asuntos de la presidencia, mociones. Punto 8. Cierre la sesión. Procedo a comprobar el coro. Nueve regidores y regidores presentes. Y les pido que se presenten. Buenas noches señor Emanuel, alcalde de Pérez Celedón, señores y señoras regidores, síndicos, prensa y público que nos acompañan. Mi nombre es José Abel Soñaga Mora y estoy muy agradecido de acompañarlos el día de hoy. Yo me llamo Lucía. Diga, Marianita, diga usted. Diga, usted se llama Mariana. Yo me llamo Mariana. Valverde Arias. Valverde Arias. Lucía y Mariana Valverde Arias. Yo me llamo Valery Vega Beita. Yo me llamo Lía Jiménez Azofeifa. Muchas gracias por estar presentes aquí con nosotros. Buenas noches, yo soy Owen. Gracias. Buenas noches señor alcalde y regidores. Mi nombre es Sofía Jiménez Granados. Buenas noches, mi nombre es Daila Vázquez y tengo 12 años y estoy muy feliz de estar aquí. Pasamos al punto 2, asuntos de la presidencia. Mociones por lo que hoy le doy la palabra a la señora secretaria. Punto 3, cierre la sección ordinaria 01-2024 a las 6 y 21. Buenas noches y gracias. Una nueva experiencia para motivar a los niños en las decisiones del gobierno local.